Pues nada, ya queda un día para llegar. Espero que el tobillo me respete hasta el final. Bueno, me respete un poco más de lo que me está respetando ahora, porque ya veis bajando aquí, corriendo bien bajada. Y la verdad es que, joder, jodido, jodido. Endinito es fuerte, la cámara también va como quiere, la tarjeta graba ya cuando quiere. Yo creo que estamos llegando a este final del camino de San Juan todos muy justos. La cámara, el palo, hostia, ya os haré un resumen de lo que queda en la maleta, pero de todo lo que llevé he perdido la mitad de cosas, la otra mitad la he ido dejando pensando que no me haría falta, luego me han hecho falta. No me queda ni un duro ni una medicina, nada de ropa entero, de los dos pares de ropa que llevaba me queda uno y más o menos los compresores rotos, los calcetines que andan solos. Pero bueno, ahora ya es demasiado tarde para rendirse y hecho lo que se ha hecho hasta aquí, pues ya toca llegar. Sí que es verdad que me encantaría que no fuera el último día, que fuera el primero, porque cuando llegas a este punto dices, ostras, me iba con unas ganas tremendas de encontrar cosas, de descubrir cosas, de aprender cosas, de escuchar cosas. Y llega al final y te queda esa duda, ¿no? Como el día antes de llegar al examen de si estarás preparado o no y si habrás estudiado lo suficiente y te gustaría que fuera el primer día que empezaste a estudiar. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Ahora mismo me encantaría que fuera el día que desayuno con mi padre, que duermo en casa de mi padre, que salgo de mazmora y que empiezo este viaje en bici, corriendo y todo esto. No sé, me queda la satisfacción creo de pensar que he aprendido muchas cosas, que he cantado solo, he hablado solo, he pensado solo, he llorado solo y que en la mayoría de momentos me he sentido acompañado. Por mi familia, por mis amigos, por mis compañeros, por mi madre evidentemente, y por mí mismo, entonces, cada día, cada dos días cuando he podido tener internet, ver ahí mensajes también de ánimo, de amigos, conocidos, compañeros o desconocidos, pues hostia, es una pasada, muchas gracias a todos. Y no sé, ha valido la pena ver que puedes estar un día 12, 13, 14 horas corriendo, aguantando, mojándote, nevando, sufriendo, disfrutando, sin nada, sin ver ni un solo mensaje, sin escuchar a la voz de nadie, sin escuchar música, sin poder hablar con nadie, llegar por la noche a una posada de carretera o un hostal de mala muerte o de alguien que te ha ofrecido tu casa, su casa, y lo único que quieres es escribir un rato, tumbarte, dormir, pegarte una ducha, comer algo, pues la verdad es que te hace pensar que seguramente, hostia, mira, 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 que seguramente estamos acostumbrados a tirar con mucho más de lo que necesitamos y eso hace que no, que no escuchemos la mayoría de cosas que posiblemente nos, nos darían más felices. A ver, a ver a la vuelta que he aprendido, cómo lo pongo a la práctica y qué os puedo contar de... 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 De...